el presidente joe biden se ha presentado feliz y victorioso ante los medios con respecto a la aprobación de ese paquete por infraestructura física el cual es de 1.2 millones de dólares y que adjudica 550 millones de dólares nuevos para todos estos proyectos eso sí también ha sido sincero ha sido claro en que esto ha tomado demasiado tiempo y es que también la nación de los estados unidos los estadounidenses se han pronunciado con respecto a ello y es necesario estar tomando estas acciones feliz y bonito día tenga ustedes muchas pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo de mi canal si es la primera vez que ando por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es johan melgaria es un gusto tenerlos conmigo yo les comparto información con respecto a esos nuevos paquetes económicos información con respecto a arrest desempleo taxes nuevos créditos y mucho más bienvenidos sean todos sus comentarios preguntas sugerencias ahí abajito si usted aún no se ha suscrito a mi canal le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información en tendencia actualidad que yo lo estoy compartiendo y sumamente feliz de tenerlo conmigo desde aquí en adelante pero bien vamos a entrar un poco más en los detalles de que lo que ha sucedido de parte del presidente Joe Biden principalmente ya que se ha dado la cara frente a los medios se ha pronunciado respecto a ese paquete que finalmente ha sido aprobado que ha tomado mucho tiempo muchas pláticas y que la presión de la nación ha ejercido un resultado por lo visto no él ha sido claro con respecto a todo y también ha dado oportunidad de que los medios también tienenle algunas preguntas los cuales había sido criticado hace poco porque normalmente no responde solo da lo que va a decir y es normalmente se retira no pues ha sido un día en el cual ha celebrado una victoria se le vio feliz y habló con respecto a todo ello entremos en los detalles y es que él ha dicho que este paquete de 1.2 trillones de dólares él lo ha descrito como una ley una ley que será transformadora y que va a remodelar el sistema del transporte de los estados unidos también va a crear muchos empleos con todo lo que se va a estar trabajando y además una de las cosas que más le interesaba a él es que este paquete ha demostrado al público estadounidense que los legisladores todos los que se encuentran en estos puestos de gobierno pueden trabajar en conjunto y hacer pasar un paquete tan importante como lo ha sido en el de esta ocasión de manera textual ha dicho lo siguiente hicimos algo que se debió hacer hace mucho tiempo de eso se ha hablado durante mucho tiempo en washington pero en realidad nunca se ha logrado cumplir y es que decía por ejemplo el senador joe machi que ese paquete que ya estaba aprobado en el senado que estuvo por más de dos meses en esa gaveta de nancy pelosi que no se pasaba a votación en la cámara de representantes va a generar una inyección de dinero en áreas que no se han trabajado y que no se han logrado implementar más ayuda más dinero por alrededor de 30 años una cantidad de tiempo exagerada lo cual va a generar una gran mejora en la nación de los estados unidos sin duda alguna trabajos y mucho más en estos momentos que está tan necesitado el presidente vio esta ley como una inversión única en una generación y es por lo mismo que les acabo comentar se venía hablando hablando y hablando en las administraciones anteriores a la de él pero nunca se pudo concretar nada es por eso que le ha dicho que con esto también va a ser posible ganar a la competencia económica del siglo 21 eso ha dicho el presidente joe baren quien también he dicho que espera que los resultados con respecto a la aprobación de ese paquete por infraestructura física de 1.2 millones de dólares empiecen a verse en más o menos dos a tres meses ya que todo esté ya en su lugar poniendo las obras en marcha y que se empiezan a ver esos resultados a eso ha dicho el presidente joe baren que también fue claro y les repito él dice que se tardaron mucho en poder pasar ese paquete y que la nación se ha pronunciado él dijo y comentó con respecto a los resultados decepcionantes para los demócratas en las elecciones en el estado de virginia no esto también está generando mucha presión y esto quiere decir que la nación se está pronunciando y que quieren ver que hayan acciones quieren ver que los demócratas hagan algo dice el pueblo estadounidense ha dejado en claro una cosa abrumadora creo y es que quieren que cumplamos sabemos todas las promesas que ellos hicieron desde que él iba a entrar a la presidencia tanto representantes de la cámara senadores al igual que él prometieron mucho y no sucedía nada y hay muchas de las promesas que se han hecho que todavía no se ve por ningún lado que se vayan a dar así que él dice el día de anoche demostramos que podemos es en un gran artículo hoy si cumplimos dice por lo cual se está dando esa se está dando esa esa victoria se está adjudicando esa victoria y dice que van a seguir cumpliendo ha dicho que ese paquete por reconciliación ese build back better reconstruir mejor va a pasar sin duda alguna eso sí no dio ninguna fecha pero fue claro y concreto con respecto a ello él dijo permítanme ser claro aprobaremos ese paquete por reconciliación también en la cámara de representantes y al igual lo aprobaremos en el senado ese paquete que será totalmente pagado y que aliviará las presiones con respecto a lo que es la inflación que vemos en estos momentos dice el presidente joe bayern o algo que supuestamente son de los puntos más importantes y que joe machin está criticando que es el por qué él sigue retrasando que ese paquete llegue a pasar a aprobación o a votaciones mejor dicho porque él quiere asegurarse que no genere más deuda el presidente joe bayern aclara que se va a ser totalmente pagado dice él y así dicen los demás también y también dice que ayudará con respecto a la inflación eso no lo han dado en detalles como que va a ejercer esos cambios pero él dice que esto generará cambios en ellos dice él por fin semana de la infraestructura lo dijo sonriendo lo dijo feliz y ha dicho estoy tan feliz de poder decir eso porque porque obviamente es una gran victoria para él es puntos que le van a sumar a los demócratas puntos que van a sumar a su administración y mucho más y como les decía antes dijo que con respecto al proyecto de ley de infraestructura dentro de los próximos dos o tres meses a medida que vayamos poniendo las palas en el en el suelo seguirán viendo el desarrollo y todo lo que va a generar este proyecto va a ser un proyecto de ley que tendrá un profundo impacto con el tiempo ustedes lo verán dijo el presidente joe bayern y con respecto a esa victoria dice que esperar tener hacer una reunión en la cual va a ser esa firma porque aún no ha firmado ese paquete porque espera que los legisladores que estuvieron involucrados estén presentes y quiere que todos estén juntos a la hora de ver cómo se firma y se termina concluyendo y aprobando totalmente ese paquete frente a la nación de los estados unidos hay algunas también algunas preguntas que le hicieron como con respecto a eso de lo que se ha estado hablando no como el para inmigración una reforma migratoria no la hay de momento pero ha sido consultado con respecto a eso de que se le van a dar 450 mil dólares a aquellas familias que fueron separadas a la hora de cruzar a los estados unidos él se ha pronunciado y es que aparentemente dicen que lo escucharon mal o se sacó de contexto una respuesta que le dio hace poco con respecto a ello y él dice lo siguiente ahora aquí está la cuestión dice si de hecho debido al comportamiento escandaloso de la última administración refiriéndose al expresidente donald trump si cruzaste la frontera ya fuera legal o ilegal dice y perdiste a tu hijo fueron separados que es lo que se les está dando a culpando mejor dicho la administración anterior perdiste a tu hijo se ha ido te mereciste algún tipo de compensación sin importar las circunstancias ha dicho el presidente eso sí no tengo idea de cuánto será la cantidad que se les va a otorgar porque fue consultado con respecto si van a hacer esos 450 mil dólares y él sí fue claro que eso no sucederá que no es esa cantidad aparentemente pero las negociaciones siguen ahí eso fue una de las preguntas que le fueron hechas a la hora de celebrar la victoria con respecto a ese paquete por infraestructura física el cual una gran victoria para él y su partido finalmente al fin hay acciones que se van a poder ver van a ser palpables y obviamente tal vez le va a ayudar en su puntuación no ya que ha bajado mucho y está relativamente al mismo nivel del expresidente donald trump lo cual se le estaba criticando bastante bueno hay la información de que lo que ha sucedido con ese paquete aún no está firmado ya que él está esperando hacer una ceremonia un acto oficial con más de aquellos legisladores que estaban involucrados en ese paquete para hacer esa firma muy pronto y respecto al paquete por reconciliación en la cámara de representantes una vez más dice él que se espera que para la semana de 15 pase a votación y les repito el senador y líder de los demócratas y de la mayoría en el senado choc chomer ha dicho que éste va a llegar a pasar alrededor de lo que es las fechas del día de acción de gracias de tens y bueno y la información que les quería compartir en este vídeo espero les ha sido de interés y utilidad de hacer así me deja una manita arriba compártelo y nos estamos viendo en un próximo vídeo